A ella le encantan los panty burberry A mi me fascina su olorcito a cherry Los dos desnudando no, eso me imagino yo Juntos en la habitación A ella le encantan los panty burberry A mi me fascina su olorcito a cherry Los dos desnudando no, eso me imagino yo Juntos en la habitación A ella le encantan los panty burberry A mi me fascina su olorcito a cherry Los dos desnudando no, eso me imagino yo Juntos en la habitación Ella me fascina con su mirada coqueta me domina En la cama quiero que sea mi felina Blanquita adictiva como cocaína Pendiente a su only fan de lunes a lunes Dura y preciosa como Jenny Funes Flow buberry en su ropa y zapato Quiere un sugar que invierta en ella, no está para ratos Está puesta para los jefes, no para gatos El amor no es opción en su vida En el grupo de whatsapp con sus amigas organizó la salida Esta noche quiere rumbear y beber Con sus amigas disfrutar hasta el amanecer Su corazón es de hielo A mi me encanta su cara, su boca y su pelo Mami dame una oportunidad y te haré tocar el cielo La bestia A ella le encantan los panties burberry A mi me fascina su olorcito a cherry Los dos desnudándonos, eso me imagino yo Juntos en la habitación Blanquita como Katy Perry Con ganas de comerte como Tom Ayerry Pa' verte le viajo en carro, en avión o en ferry Todas las noches te pienso y te siento en mi cama Ella no es artista pero en sus redes tiene fama Mami a todas tus fotos le doy like y porque ese culo a mi me llama Te veo en panties con los Nike o Wife Dile al bobo de tu ex que no se meta conmigo que lo cojo Oxide Le tiro en red de indirecta Si esa es la difícil conmigo y no la acepta Los dos desnudándonos, juntos en la habitación Es lo que imagino yo Los dos desnudándonos, juntos en la habitación Es lo que imagino yo A ella le encantan los panties burberry A mí me fascina su olorcito a cherry Los dos desnudándonos, eso me imagino yo Juntos en la habitación A ella le encantan los panties burberry A mí me fascina su olorcito a cherry Los dos desnudándonos, eso me imagino yo Juntos en la habitación A mí me fascina su olorcito a cherry